Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un video más de Pedagogía desde casa y hoy vamos a ver las inteligencias múltiples restantes de Howard Gardner. Bienvenidos. Bueno y como lo decía hace un momento, hoy vamos a ver las inteligencias múltiples restantes de Howard Gardner. Recordemos que Howard Gardner es un psicólogo muy importante en el desarrollo de las teorías sobre inteligencia y aprendizaje porque nos da un nuevo panorama de las inteligencias. En un video pasado habíamos visto los tipos de inteligencia, luego vimos las inteligencias matemáticas y lingüísticas, que es una de las más importantes, luego vimos las inteligencias ambiental, algunas de las artísticas y hoy quiero que nos detengamos en las que faltan, sobre todo la intrapersonal y la interpersonal. Son muy importantes para poder entender qué es la inteligencia y cómo se desarrolla. Para eso quiero abrir uno de nuestros Jam que siempre trabajamos, ¿cierto? Aquí tenemos los que siempre desarrollamos y en este Jam le voy a colocar como título Inteligencias. Quiero que trabajemos un poco dos tipos de inteligencias muy importantes, por un lado la intrapersonal y por el otro lado la intrapersonal. El nombre es muy parecido, ¿cierto? Y nos podemos confundir muchas veces sobre lo que significa cada uno. Cuando yo utilizo la palabra intra o inter quiere decir cuál es la relación con, es decir, en el caso de intra es cuál es la relación conmigo mismo a nivel personal. Intra es dentro, ¿cierto? Inter es con el otro, ¿sí? Por eso la interacción. Entonces, cuando yo estoy hablando de intrapersonal, estoy hablando de cómo es mi relación conmigo mismo, cómo me conozco, cómo soy, cómo actúo, cómo pienso. Entonces, quiero que esto esté un poco con una imagen, digamos, de interiorización. ¿Cierto? Eso quiere decir un poco esta figura de lo que es la intrapersonal, ¿cierto? Vamos a mirar un poco estas imágenes, a ver cuál nos ayuda. Y me parece que... A ver... Bueno, vamos un poco a esta imagen simbólica que nos puede ayudar, ¿no? Bueno, está sobre unas monedas, pero es cómo yo me pienso a sí mismo. En la imagen pueden observar que hay un sujeto, ¿no? Que está como pensativo, ¿no? Está meditabundo. Entonces, meditación. La intrapersonal es cómo tú te relacionas contigo mismo. Y alrededor de la inteligencia intrapersonal hay muchos factores que intervienen. Sobre todo el tema de los autos. Usted dirá, ¿pero qué es un automóvil? No. Cuando se habla de autos, estamos hablando de autoestima, la autoconfianza, ¿cierto? El autoconcepto, la autoimagen y los demás autos. ¿Cómo te percibes a ti mismo? En eso tiene que ver lo intrapersonal. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? No todas las personas se ven igual que como otros lo ven. Por ejemplo, hay personas que, digamos, en un grupo, en un salón de clases, dicen, no, él es muy tímido, él casi no habla, o él es muy triste, o él es muy bravo. Y cuando ya la persona dice, bueno, usted, ¿cómo se ve a sí mismo? Dicen, no, yo me siento que soy una persona muy alegre, muy social, muy sonriente. Entonces, a veces, como lo perciben los demás, es muy diferente a cómo te percibes a ti mismo. ¿Sí? Y lo mismo, ¿cómo es tu autoimagen? Entonces, dicen, no, yo me siento muy feo, yo soy horrible, me miro al espejo, ¿no? O una baja autoimagen. O sea, pero uno dice, no, pero mira, tú eres muy simpático, ¿por qué dices eso? La autoimagen es también una imagen que te formas a ti mismo. Ahí cabe una pregunta y es, ¿cómo te ves tú a ti mismo? Eso es muy importante para la autoestima. ¿Te amas a ti mismo? ¿Hay algo de ti que no te gusta? ¿Hay algo de ti que te gusta mucho? ¿Crees que eres una persona importante? ¿O que de pronto tienes muchas fallas? Algunos dicen, no, yo soy solo fallas, solo errores. Eso tiene que ver con tu relación contigo mismo. Porque así como te percibes, así vas a actuar. Entonces, llegas a un lugar y dices, no, es que yo no quiero hablar con esa muchacha porque yo soy muy feo y soy tímido y ella creía de mí y no me va a aceptar y pues yo sé que a mí me gusta, pero yo sé que no soy nadie para ella. Entonces, cuando hay una baja autoconfianza, una baja autoimagen, tu forma de relacionarte con los demás tiene ciertas dificultades. O en otro contexto, por ejemplo, de estudio, tienes un grupo de estudio y dicen, a usted le toca hacer esto, a usted esto, esto, esto y al final una persona dice, no, yo no lo hice, pero métame al trabajo. Y usted, bueno, sí, me va a tocar porque si yo le digo algo y pronto se pone el bravo y tienes una baja autoestima y eso te genera inseguridades y eso te genera formas de actuar. Entonces, tú dices, bueno, listo, yo lo dejo pasar y mejor me quedo callado y no digo nada. Ahora, es importante que cultives tu autoestima, es importante que cultives estos autos, la autoconfianza, el autoconcepto, la autoimagen, porque eso te va a hacer una persona más íntegra. ¿Cómo es la inteligencia intrapersonal? Precisamente tiene que ver con esto, es la capacidad que tú tienes para dominarte a ti mismo, para conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? Porque todos tenemos fortalezas, no creas que no, pero también todos tenemos debilidades, eso es nuestra condición humana. Entonces, lo importante no es, ah, sí, yo tengo debilidades, no, es qué debilidades tienes, pero también qué fortalezas tienes. No es que yo tengo como 10 debilidades y una fortaleza, ahí te falta más inteligencia intrapersonal, porque tenemos muchas, muchas cualidades, también algunos defectos, tenemos muchas cosas buenas, también algunas cosas por mejorar, pero lo importante es conocerte a ti mismo. Todos los días, tú cómo vives tus emociones, la alegría, cómo la manifiestas, la ira, la angustia, la tristeza, el miedo, la soledad, cómo lo afrontas, ¿sí? Y cuando estás triste, ¿qué es lo mejor para levantarte el ánimo? Cuando sientes miedo, ¿qué es lo mejor para sentirte más tranquilo? Cuando tú te conoces, vas a llevar una mejor relación contigo mismo, vas a vivir un poco más motivado, y cuando hay problemas, los vas a subir de una mejor manera. Eso tenía que ver con la inteligencia intrapersonal. Eso se va cultivando día a día, como las demás inteligencias. Y lo importante es que te hagas un examen interior. Venga, ¿cómo me comporto yo? ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué con esta persona soy más duro cero que con otra? Y eso, aprenderte a conocer a ti mismo, te va a ayudar a dominarte a ti mismo y ser la persona que tú deseas ser. ¿Listo? Y tenemos el otro polo que tiene que ver con la inteligencia interpersonal, que es el contrario de la intra. No es cómo me conozco a mí mismo, sino cómo yo interactúo con el otro. Entonces vamos a poner una imagen. Eso tiene que ver más con el trabajo en equipo, ¿no? Entonces vamos a poner una imagen que tenga que ver con equipo. Y claro que sí. ¿Cómo tú te relacionas con los otros? Importante. En muchos grupos esto es importante. Tú puedes ser una excelente persona, muy amable, muy querida, pero al momento de trabajar con otros a veces no te entienden, a veces dicen, no, es que eres como muy serio, yo mejor no le hablo y eres muy lejano a los otros. Falta inteligencia interpersonal. Y algunas características determinan cómo es la inteligencia interpersonal. Vamos a mirar algunas. La primera es la empatía. La comunicación, acá es muy importante. ¿Sí? La socialización. ¿Cierto? La simpatía también es importante. ¿Sí? La ayuda, el reconocimiento del otro. Es muy importante. La afectividad con el otro. Y hay muchas más. Lo que vamos a dejar, estas que son muy interesantes. ¿Qué quieres decir la empatía? Es cómo tú entiendes los sentimientos del otro. Hay gente que dice, es que esa persona es muy brava, y ya, dejemos lo que le pasa. Pero a veces hay personas que dicen, no, yo sé por qué esa persona está brava y está brava porque le pasó esto. Entonces, intentan entender la emoción del otro, la situación del otro y es más fácil abordarlo. Entonces, si una persona es grosera, una persona no es que usted es grosero porque trato de entender por qué es tan grosero, comienzo a comunicarme con él y la comunicación va a ser mejor. En la medida en que tú seas más empático, vas a ser más aceptado por el otro, vas a entender qué está viviendo y puedes comunicarte de una mejor manera. Aquí en la inteligencia interpersonal la comunicación es muy importante porque la comunicación está en todo momento. Un buen equipo de trabajo tiene un buen sistema de comunicación. Un buen trabajo en equipo, una buena tarea en equipo, un proyecto. Hay una muy buena comunicación entre las personas que están en el equipo. Y siempre bajo la guía de un líder, siempre hay líderes ahí que ayudan. Un líder debe tener una muy buena inteligencia interpersonal porque debe estar pensando en su equipo, cómo piensa, cómo actúa, cómo le puede ayudar, quién está bajito de nota, quién va muy rápido, quién se comunica bien, quién le falta. Y entra ahí a ayudarle a cada miembro del equipo para que todo el equipo funcione muy bien. Entonces, ahí la empatía es importante. Conocer qué piensa el otro, cómo está viviendo el otro. Ponerte en los zapatos del otro. Esa es la empatía. Y la simpatía, que es muy parecido, es las personas sienten que tú eres agradable. Entonces, tú eres muy alegre o muy entrador o hablas, no eres tímido. Y eso es muy bueno porque en todo equipo se requieren personas que puedan alivianar, comunicarse, el que hace la pregunta, el que quiere charlar, el que genera una sonrisa, un chiste. Eso es bueno para que el equipo trabaje en relajado, que no haya mucha tensión, que haya muy buena comunicación. También reconocer al otro. No, yo lo hago yo solo, es que esa persona no me habla, entonces yo no le hablo. No, 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 también es bueno comunicarte con el otro, saber que el otro existe, está ahí y que puedes ayudarte con él. Que debe haber respeto al otro, debe haber confianza. Y eso, para que haya una inteligencia interpersonal, para que lleves a cabo esto, debes también construírtelo intrapersonal. Las dos van de la mano. Es importante que sepas que aunque cada una es diferente y sus palabras sean muy similares, son diferentes, pero una va junto a la otra. Esto es muy, muy importante. Nosotros como profesores, docentes, maestros, muchas veces en el trabajo, en el colegio, dejamos de lado este tipo de formación. Y Howard Gardner nos dice, oiga, pilas, esto es importante. Si queremos generar buenos líderes, buenas personas para el futuro, si queremos generar personas que sean muy humanas, pero también que sean muy científicas, académicas, sociales, bueno, todo lo que nos brinda la escuela, debemos también centrarnos en formarlos de manera intra e interpersonal. Y eso se hace en el trabajo pedagógico. ¿Cómo se hace? A veces, a veces, cuando hacemos actividades en cualquier materia, en matemáticas, en lenguaje, en física, química, filosofía, bueno, cualquiera, hay ejercicios que nos ayudan a parar un momento la lectura, las tareas, los talleres, y pensar un momento en cómo estoy yo. Una reflexión, un cuento puede generar que un estudiante que esté pasando por un momento duro y se sienta mal, se sienta culpable por algo que pasó, a través de un cuento, una reflexión que haga su maestro, lo puede hacer caer en cuenta de que no todo es culpa de él, de que él no es solamente errores, de que él no debe autoflagelarse, que hay muchos estudiantes que se le autocastigan, de que hay cosas que se salen de las manos. Entonces, a través de esas píldoras, digámoslo así, que el maestro hace, en ciertos momentos, puede generar que en el estudiante una reflexión, y la reflexión ayuda mucho a la inteligencia de otra persona. Recuerden, ejercicios de reflexión, de mi vida, no todo tiene que ser académico, algo que hacemos, por ejemplo, nosotros en los videos es las reflexiones pedagógicas, tiene que ver un poco con este tipo de formación. Si tú has visto juiciosamente, de manera juiciosa, los videos te vas a dar cuenta de que hablan de tu vida, cómo mejorar tu vida, no solamente como estudiante, sino como ser humano, como ser humano, eso es lo que queremos nosotros, ser humanos. Entonces, piensa un momentico, qué actividades puede generar un docente, como te lo digo, hay cuentos, narraciones, reflexiones, una frase puesta en un tablero, al inicio de una clase, puede marcar el día de un estudiante. Eso también es muy importante. Lo otro es acercarse a los estudiantes, oiga, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué ha vivido? ¿Por qué está así, muy triste? Generar un lazo de confianza y comunicación. A veces el estudiante le cuenta sus problemas y uno puede ser una voz de apoyo para ayudarle a algo. Y por el lado de la interpersonal, claro que es muy importante la labor del maestro. Los trabajos en equipo son muy buenos para eso. Cuando uno deja trabajos en grupos, no solamente busca que el estudiante haga el mega trabajo, entonces una maqueta, entonces tiene que ser la mega maqueta, el trabajo de 80 hojas, un proyecto con todas las imágenes, no, no, no. También, aparte de eso, que se esperan buenos trabajos, también se busca que cada uno, integrantes del equipo, aprenda a comunicarse con el otro. Oiga, en todos los equipos hay problemas. ¿Cómo el grupo los va a manejar? Y uno como maestro debe estar ahí, venga, ¿ustedes cómo hicieron esto? Venga, ¿pero por qué esta persona no está trabajando? ¿Usted cómo está ayudándole al otro? ¿Por qué el otro le contestó así? ¿Por qué lo rechazan? Bueno, ahí estamos formando la inteligencia internacional. Fíjense que hay muchas actividades que nos pueden ayudar a desarrollar estas inteligencias. Bueno, eso es en cuanto a este video. Espero que te haya gustado y que puedas trabajarlo dentro de tu aula. Para mis estudiantes de pedagogía, que los invito a que hagan en este trabajo. Con estas dos inteligencias vamos a cerrar nuestro ciclo de inteligencias múltiples. ¿Cierto? Ya hemos visto algunas. Hoy cerramos con estas. De pronto nos faltaron adentrarnos más en otras. Pero yo sí te quiero invitar a que vuelvas al texto de Howard Gardner. Busques todas las inteligencias múltiples. La ambiental, musical, lingüística, sinestésica, espacial, matemática, intra, interpersonal, espiritual, etc. Todas las que existen. Y vas a mirar, vas a escoger una, la que tú quieres. Vas a escoger. Y ponte en el lugar del maestro, del profesor. Piensa que eres un profesor. Y que quieres fortalecer en un estudiante grado sexto. Ojo, grado sexto. Quieres fortalecer esta inteligencia. Entonces, vas a desarrollar una pequeña guía pedagógica con cuatro actividades que tú pienses para fortalecer esa inteligencia. ¿Listo? Bien descritas. Recuerda que tenemos un video que se llama ¿Cómo hacer una guía pedagógica? Lo puedes buscar en mis videos. Y utiliza ese video y haz la guía con los mismos parámetros. Entonces, vuelve a ese video. Yo sé que algunos se acuerdan, otros no. Pero utiliza los mismos parámetros. Por favor, mira el video. Y vas a hacer tu guía pedagógica en un formato de Word. Un formato de documentos de Google. Por último, subes la guía a Google Clouds. ¿Listo? Colocas ahí en el título ¿Qué inteligencia vas a hacer? Tu nombre, obviamente. El objetivo. Muy importante el objetivo. Porque ¿Qué quieres hacer? No se puede de la noche a la mañana. ¿Qué niño tenga una excelente inteligencia interpersonal? No, no, no. Por ejemplo, no. Yo quiero mejorar la empatía dentro de la inteligencia interpersonal. O quiero mejorar los procesos de lectura dentro de la inteligencia lingüística. O sea, un aspecto de la inteligencia. Porque abarcarlo todo es muy, muy difícil. Entonces, vas a colocarlo ahí. Tu objetivo. Y estas actividades que te acabo de mencionar. Por último, una frase muy interesante. Y el método de evaluación. Recuerda, vuelve al video. ¿Qué es una guía pedagógica? ¿Cómo hacer una guía pedagógica? Que eso te va a ayudar. Espero que tengas una feliz semana. Recuerda, este es el trabajo de cierre de pedagogía. Entonces, hazlo con todo el cariño. Con todo el afecto. Para que salga muy buen trabajo. Un abrazo, saludos. Y que tengas una feliz semana. Chao, chao.